Macri aclaró que su encuentro con May no fue oficial, pero hay predisposición para iniciar un diálogo que va a llevar muchos años. Cristina Fernández cuestionó el tratamiento del Gobierno Nacional con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El Ministerio de Ambiente denunciará mañana a Lavarri por fallas en los controles de veladero. El confederal de la CGT aprobaría una medida de fuerza cuando lo considere oportuno, dijo hoy el secretario de prensa. Messi se desgarró en un partido de la Liga Española y se perderá la doble fecha de eliminatorias de octubre. ¡Gracias!